Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver cómo podemos practicar los acordes de séptimas, pero quedándonos dentro de la escala. En este caso nos vamos a practicar los acordes de Do, pero con sus séptimas, ¿ok? Vamos a hacerlo primero sin utilizar inversiones y luego les voy a enseñar cómo hacer este ejercicio dentro de una misma octava, ¿ok? Bueno, lo primero. Por ejemplo, este vendría a ser el acorde de Do mayor 7. Los acordes mayor séptima, o sea, con el mayor séptima me refiero a si la séptima es mayor o menor, ¿ok? Independientemente de si el acorde es mayor o menor acá. Acá tengo un acorde mayor que es Do mayor, primera, tercer mayor, quinta. Pero aquí tenemos esta séptima que viene a ser mayor. ¿Por qué sé que es mayor? Porque aquí es la primera, la tónica, y está medio semitono abajo. Entonces todas las notas, los acordes que están medio semitono abajo, por ejemplo, si tengo aquí un Fa, es un Fa mayor 7, ¿ok? En cambio, cuando están a dos semitonos, es decir, esta es mi tónica, por ejemplo, aquí tengo un Re menor 7, o sea, con su séptima menor, está a dos semitonos, ¿ok? Bueno, si les ha confundido un poco eso, es cuestión de práctica, voy a tratar de ponerle nombre a cada uno de estos acordes al inicio para que sea mucho más fácil. Pero bueno, volviendo al punto, vamos a practicar estos acordes en la escala más fácil que el escala Do. Ya sabemos que Do no tiene ninguna alteración, ningún acorde bemol o sostenido, entonces todas sus notas son blancas. Y cada una de estas siete notas va a formar un acorde. En este caso tenemos un Do, Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido, ¿ok? Bueno, esos son los siete acordes de Do. Ahora, estos siete acordes de Do, nosotros vamos a hacer un ejercicio donde le vamos a poner las séptimas a cada uno de estos sin salirnos de la escala. Es decir, si yo vengo y hago esto, ya saldría de la escala porque estoy tocando una nota que no pertenece a la escala, por tanto me quedo con el séptima que va a estar dentro de la escala, ¿ok? Bueno, ya habiendo dicho eso, vamos a acompañar todos los acordes con un Do, que sería Do, Sol y Do. Primera, quinta y octava, con la mano izquierda. Y esto es lo que nos va a ayudar al dejar el Do todo el tiempo ahí abajo, es que aparte de hacer los séptimas, podemos hacer un truquito que les estaré diciendo casi al final del video, que es como dejando esto acá, estaríamos formando más que acordes séptimas. Nos tenemos básicamente formando acordes más sofisticados, acordes de séptimas con novenas, séptimas con onceabas, séptimas con treceabas, al hacer esta formación, ¿ok? Bueno, empezamos con Do, tenemos Do mayor y le agregamos su séptima, Do mach siete. Nos vamos al segundo acorde que es Re menor, Re menor con su séptima, ¿ok? Primera, tercera menor, quinta y séptima menor. Después nos vamos a Mi menor, ¿ok? Primera, tercera menor, quinta y su séptima menor. Luego nos vamos a Fa y este es un acorde de Fa mach siete con la séptima mayor. Primera, tercera mayor, quinta y la séptima. Luego entramos al Sol. Primera, tercera, mayor, quinta y su séptima menor. ¿Ok? La quinta siempre va a tener esa cosita de disonancia por estas dos. Después nos vamos a La menor y tenemos primera, tercera menor, quinta y la séptima. Y por último tenemos el acorde de Si disminuido pero con su séptima. Es decir, aquí está la tónica que es esta de acá y acá está el séptima. ¿Cómo sonaría? Bueno, vamos a ponerlo en esta pedal. Bueno, ese sería el primer ejercicio. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Y ya si quieres, pues ya haces el do acá arriba porque si no suena como que no ha terminado la escalada. ¿Ok? Si quieres también lo puedes hacer en forma de arpegio. Bueno, eso sería el primer ejercicio. Ahora, vamos a hacerlo un poquito más avanzado para todos ustedes que ya tengan un poquito más de experiencia y hayan seguido los tutoriales por más tiempo. Voy a irme rápido con la explicación de por qué creamos séptimas y novenas y así. Por ejemplo, aquí con el do, pues no hay mucha explicación. Porque realmente estoy tocando la primera y la quinta. Entonces, básicamente estoy haciendo dobles. Pero al momento que me cambio al re menor con su séptima, yo estoy tocando una nota extra acá. Que es este do. Igual ya lo tengo acá, que es la séptima básicamente. Entonces, bueno, hacemos un doble. Pero la única nota que es diferente sería el sol. Y el sol no lo tengo al formar este acorde. Significa que aquí estoy tocando esta nota. Que es primera, tercera, quinta, ¿no? Entonces, está aquí en medio. Que es la cuarta. Que también le llamamos onceava. Entonces, aquí tenemos un... Básicamente un re menor siete con su onceava. Ahora, no necesitamos saber todo eso. Solo es como... Pues una pequeña explicación para entender lo que estamos haciendo. Y por qué suena diferente. Porque si yo, por ejemplo, vengo y hago esto. Ese es el re menor regular. Y no se trata de que un sonido sea mejor que otro. Simplemente son... Son más opciones de lo que podemos hacer armónicamente. ¿Ok? Si después seguimos, por ejemplo, con el mi menor. Aquí estoy tocando una nota que no está ahí. Que es esta. O sea, no está ahí en el acorde. Que es básicamente la treciava del acorde. Es decir, tengo mi quinta. Primera, tercera, quinta del mi menor, ¿verdad? Y esta es la sexta, que también se le llama treciava. Después, por ejemplo, me voy con el fa. Y en el fa tengo este sol. Que vendría a ser fa mayor siete con su novena. Pero tocado acá abajo. ¿Ok? Y a veces suena bonito acá, pero también suena bonito la voz cuando está acá en la mano izquierda. Porque se abre más el sonido. ¿Ok? Bueno, esa es más o menos la explicación teórica. Si se han confundido, no se preocupen. Pero si ya han seguido los tutoriales, más o menos van a tener idea de lo que estoy hablando. O inclusive entender todo completo. Bueno, ahora vamos a quedarnos dentro de la misma octava. Y con esto cerramos el video. Voy a hacer el mismo ejercicio. Pero me voy a quedar dentro de la octava. Es decir, voy a estar aquí. De aquí no me voy a pasar. Do. Do. Re. Después me voy al mi. Fa. Sol. La. Y si. Y quedé en la misma octava. Ahora, voy a hacer esto despacito. Aquí tengo el do. Puedo ahí mismo hacer. El re menor. Acuérdense que esta es la tónica. Y la séptima está. A dos semitonos. Y de aquí nada más cambio. Y me voy, por ejemplo, al. Mi menor. Y aquí tengo la séptima. Es decir. Siempre que pensamos en séptima. Si queremos hacer inversiones. Cambiar la séptima de posición. Hay que acordarnos que. La tónica. Nos dice dónde está la séptima. En este caso. Uno, dos. Ahí está la séptima del mi menor. Y luego nos vamos con el fa. Pienso en el fa. Le agrego su séptima. Fa mayor siete. Y luego tengo el sol. Le agrego su séptima. Y luego tengo un la menor. Le agrego su séptima. Que es este sol. Y luego tengo el si disminuido. Y le agrego su séptima. Que es este la. Ok. Y bueno. De esta manera. Tendríamos. Oportunidad también de practicar. Igual. Si quieren hacerlo. Pueden. Arpegios. keynote. No. 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 bueno espero este vídeo les sea de muchísima ayuda no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima